No es la primera vez, ¿sabes lo que hay que hacer? Navidad, tantas frutas, de nuevo tienes que empezar. Nada tienes que temer, te digo al amanecer, los días que pasan volando, se van a llorar. No me abandones, hay dentro, no hay nada más, nada más, mi sueño. Todo lo que haces por mí, todo lo que yo amo por ti, estos años han sido buenos. Cuánto más quieres estar, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. No me abandones, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. No me abandones, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. No me abandones, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo.